Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón de Fórmula 1 español Fernando Alonso, porque de Baku a Spa se va Fernando Alonso y arranca por fin la super temporada del bicampeón español de Fórmula 1 y bueno, y sin apenas nada de descanso, el piloto asturiano afronta su primera semana de carreras en el Mundial de Resistencia con las 6 horas de Spa-Francorchamps y bueno, y en junio hará su debut en la famosa carrera de las 24 horas de Le Mans y bueno, le deseo la mejor de la suerte a Fernando Alonso en su debut en la temporada Mundial de Resistencia, también le deseo buena suerte en la primera carrera a las 6 horas de Spa-Francorchamps y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao.